¡Suscríbete! Me están tirando veneno también Quizá en el ídolo esculptor anterior Podría encontrar el camino O desde aquí, por el tejado Era por el tejado, para salir de aquí Y ahí está el edificio que yo quise investigar la otra vez Pero aquí no puedo subir al tejado Y desde el otro lado no podía salir de aquí ¿Cómo mierda salgo de aquí? Ah, entiendo Era por arriba Vale, 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 ya entiendo Oh, de hecho, nunca estuve aquí Nunca estuve aquí Había un boss aquí Me había saltado un boss Me había saltado un puto boss, gente Cien patas largas, Zenun Me había saltado un puto boss, en serio Púlvula negra Yo voy a pillar primero todos los objetivos Me había saltado un puto boss Ok Me había saltado un puto boss O sea que la cosa del edificio que yo vi por encima Era la entrada a boss Ok He usado la lanza sin querer Pues ya hemos visto la lanza al menos Todavía no he localizado el puto boss Es el del fondo, supongo Vale, es el grande ¿Puedo guarrear esto? No creo Bueno, ya hemos visto la lanza La volveremos a ver más tranquilamente en otro momento Vale, no puedo guarrear demasiado aquí He matado a los del tejado al menos No sé si volverán a seguir más o su puta madre Voy a eliminar primero a todos los adds Siiii, y luego voy a por el gordo Voy a matar primero a todos los adds Claro que me quedan algunos No, sube, sube ¿Qué haces? Pero ya que he quedado Ahí está, al lado del boss No, 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 no Ahí va, un punto No, no, no quería usar grajeas O sea, si le haces parís consecutivos Lejos de la postura Lejos de la postura Vale, necesito Algo que compré hace tiempo Y que nunca le di uso Algo que compré hace tiempo Y nunca le di uso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Algo que compré hace tiempo Y nunca le di uso La calabaza seca roja Se han metido O han salido Todos los perros Se ha abierto la puerta Y han entrado todos los perros Y todas las mierdas ¿Qué dices? Pues me lo voy a pasar muy bien Uno Dos Tres Cuatro Se ha abierto la puta puerta Vale Me gustaría matar a los adds Pero me va a presionar mucho El bicho este Si bajo Así que me voy a alejar de los adds Y voy a hacer que venga el bicho este Le voy a hacer 20 parres seguidos Y lo voy a matar De golpe Vale Vamos a ello Ahí está Que venga el solo ¡Viva! Tres Tres ¡Viva! Tres Tres Este sí que ha sido Legit a la primera Pero porque O sea Para joderle la postura Me revientan las rodillas, tío Para joderle la postura y demás Es como El timing es muy fácil Era muy fácil Legit Boss a la primera Pólvora amarilla Potencia de pólvora Esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Cuenta de oración Ya tengo tres Me falta una Para mejorar la habilidad De hacer postura máxima O sea Me había saltado Un puto boss entero Y actuar y el boss Era una basura Como una casa O sea Ya tienes que ser un boss malo Para Para que lo mate la primera Sigue sonando la musicita del boss Aún así Sigue sonando la música del boss Supongo que porque no he matado Eso es A todos los ads Seguía sonando la música del boss Vale Aquí hay algo especial O era simplemente El combate Y la segunda fase Era Abrían la puerta Hijos de puta Y se colaban todos los perros Menos mal que se podía Estar por el segundo piso Si no hubiera estado jodido Um... ¡Gracias!